Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Conexión Rojilla. El club deportivo Teruel B empató el derbi turolense este domingo ante el Atlético Teruel. Los de Andrés Rueda fueron claros dominantes de la primera parte del encuentro y en el minuto 34 Víctor Pérez anotaba el primer gol para los rojillos, yéndose al descanso con el 0-1 a favor del club deportivo Teruel. Prácticamente al comienzo de la segunda parte empataba el encuentro el ex rojillo Cristian Belenchón en el minuto 53 con este golazo. Vean. Y tras el gol de Cristian Belenchón ambos conjuntos buscaban la victoria. En el minuto 70 Asensio anotaba el segundo para los Atléticos y les daba la victoria momentánea. El club deportivo Teruel no estaba dispuesto a ceder el encuentro y en el minuto 87 tras un centro en el área de Iván García. Marcos Garfé ya no desaprovechaba la oportunidad y anotaba el segundo para los turolenses. Minutos después acababa el encuentro 2-2 y el derbi se quedaba en tablas. Y el sábado pleno de victorias de la cantera del club deportivo Teruel en el Luis Milla. Victorias que inauguraban el club deportivo Teruel infantil A de Alberto Muñoz e Iván García imponiéndose al Cella por 10 goles a 1. Vean algunas de las mejores imágenes del encuentro. Caldón. La bola de la task. Even en todo el encuentro buscaban la responsibilities. El alucinado. Los UFOs. Los UFOs. El alucinado. El alucinado. Los UFOs. El Приza de la cosa. Los UFOs. Gracias por ver el video. Ya por la tarde el KDTV se impuso al Atlético Teruel por 3 goles a 2. Vean. Y el juvenil B cerraba el sábado de fútbol en el Luis Milla con una victoria rojilla. Y a domicilio el club deportivo Teruel Infantil B caía derrotado por 2 goles a 1 ante el Alcoriza en un gran encuentro por parte de los hombres de Rafa. El club deportivo Teruel Juvenil Liga Nacional empató a un gol ante el Actur en Zaragoza. El domingo además el cadete División de Honor disputó un torneo por las fiestas del Pilar en el que obtuvo un tercer puesto. El jugador de la cantera rojilla Marcos López Pérez fue convocado la semana pasada en Zaragoza con la Sub-14 a un entrenamiento con vistas al Campeonato de España Sub-14. Este fin de semana además el club deportivo Teruel se impuso al Ebro y sigue siendo líder. Los equipos de la cantera del club deportivo Teruel ya preparan los compromisos de esta jornada. El club deportivo Teruel Infantil B de Rafa Díaz disputará un amistoso en Pinilla ante el Atlético Teruel Alevín de segundo año. Vean algunas de las imágenes de la fiesta del fútbol de Pinilla que se vivió con el Infantil A frente al club deportivo Oliver División de Honor. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Tejude. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.